¡Suscríbete al canal! Pues entonces empecemos con el primer episodio Que la verdad elige como empezar tu aventura Empezó una nueva historia Ah bueno es que como en las anteriores temporadas Me sale una nueva historia Ok entonces vamos a empezar una historia Desde cero vamos a ver como sigue El asunto de The Walking Dead Ya que las primeras dos temporadas fueron hermosísimas Entonces nos guardamos el tiempo Y démosle con este The Walking Dead Esta serie es adaptada Tus decisiones a la historia sea justa Según como juegas Ok entonces pues obviamente lo que escojamos de opciones Así es como va a seguir la historia De todas maneras no voy a hacer muchos cortes Porque este tipo de cosas es para que dure bastante O sea el video no va a tener muchos cortes me imagino Ok 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 Ya estamos dándole a las hamburguesitas Ok aquí es cuando tenemos que escoger Obviamente el diálogo He intentado llegar ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está mi hijo? Recuerden que esas son las opciones que yo escojo Solo que yo pienso que es lo correcto No estamos jugando creo. No es nada. No es nada. Sí, Gabriel. No charlar. Kevin no lo olvidará. Ah, odio eso porque si decís algo ellos lo recuerdan. O sea, ya está hecho. Rechazar mano o tomarle la mano? Tómame la mano. O sea, para qué rechazar? O sea, no me quiero llevar más con los personajes. Ya sabemos que en esto no es bueno llevarse más con los personajes. Ah, pensé que sería el gato malo. No sé. 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 mamá where were you i tried i tried i'm so sorry He's gone, mi hijo He's gone He's in a better place, mamá Telltale Games Presents Bueno, no hice games, pero presents No puedo conectarme Dicen que no hay servicio In association, we need Skable Entertainment Ok, intro epic You thirsty, baby? You want some juice? Grandpa's cup was empty You don't have to fill his cup up anymore, baby Grandpa is sleeping No, Yaya Tipo's awake Oh, you want to do a new frontier, ok? Oh, oh Hostia No, no, no 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 ¿Por qué dijeron que la niña se vaya sola? The terrible story vibrate, qué más, man Quítenle a la niña de ahí ¿Qué les pasa? Quítenla Rafa? ¿Cómo ¿Cómo es esto posible? No ¿Puedes hacer qué? Empezamos ¡Vamos! 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 Papá Papá Cálmate Soy yo, David Estás en tu casa Cálmate ¿Qué estás haciendo? Él está loco Él atacó a Héctor Solamente está confundido Mamá No ¿Quién pone la mano? Oh my God Oh my God Oh my God Oh, you're okay You're okay You're okay, mom ahhh 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 no es esa ok me cae me cae me cae no se si esto es el principio de la infección o ya estaba me imagino que es el principio porque ni siquiera sabía que era un son ahhh 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 ¡No, no, no! ¡Vamos, honey! ¡Nos tenemos que ir! ¡No, no, no! ¡No! 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 Ok Ok, esa era como la intro, bastante buena Muy buena Ok Actualidad Ok, ahorita estamos en la mera mera Entonces me imagino que ese era el principio de la infección Quizá haríamos unos Quizá haríamos unos Y hasta grandes Y hasta grandes Más grandes Más grandes ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Ahhh! Y... Ah esta Mariana Tiras grandes Se ha funcionado para nosotros así, así que si nos quedamos subiendo, estamos bien. Sí, tal vez estás correcto. El van no es tan malo. Vamos a resolverlo. Nosotros siempre lo hacemos. Hey, voy a hacer un smoke. No puedo creer que encontré weed. ¿Estás mentira? La gente probablemente creó esto antes de que se creen que necesitaban comida. ¿Ustedes quieren verlo? ¿Quieres que me ha hecho eso? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Quieres algo? El mundo ya se fue a la... Pues entonces, pues... Ya no queda nada, güey. Exacto. Lo aconsejó que no soy Exactly Stepmother Material. Case en point. Él estaba reivindicado, pero... Ya, podía ver que estaba preocupado por ello. Sabía que iba a intentar que me cambia. O sea, al menos esperaba que estar con los niños me cambiara, ¿saben? ¿No? ¿Dónde te pierdas? Me pienso mucho sobre eso. Sinceramente, no estoy seguro. Me hablo de hablar mal de todas esas mamas que seguían sobre la creación de sus hijos siendo la cosa más difícil del mundo. Gabe es making me comenzar a pensar que tenía un punto. Su mood swings son solo... No sé, algunos días yo solo quiero dejarlo por el lado de la calle. Si no, me siento la pubertad de hormonas, claro. ¡No! 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 No, 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 no. todos se encuentran en contacto. Estamos preparando un parque de entrega. Ok. ¡Gracias! 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 ¿Cómo que hiciste? ¡Fuente! Seguro es tu primer zombie en la tercera temporada Oh, es la mirada más cabra Sí, pero las baterías están muertas por un par de semanas Y, principalmente, ¿verdad? Es más fácil de estar fuera de esa manera No puedes solo nos ignorar, Mariana Bueno, al menos, no me ignoras Solo lo hago en la van Y solo cuando las cosas, sabes, no Comfortables Sería agradable para encontrar una cena En un jardín No puedes saber, estos últimos cuatro años People have been hoarding all kinds of shit In all kinds of places Oh, and Mari If there's any trouble Find one of these cars Lock yourself in and don't come out Not even once it's quiet And wait as long as you can Okay Good girl Okay Ahora sí ya estamos jugando Y este es un perfecto momento para dejar este primer episodio aquí en el canal Muchas gracias, gente Like, comparte, suscríbete Veremos si seguimos con igual que nadie Yo creo que sí voy a decir con esto Porque es como que, de verdad, es una muy buena serie Entonces, gente, espero que les haya gustado este primer, eh, primera parte, primer episodio Bueno, primera parte del primer episodio Like, comparte, suscríbete Yo soy Frey Y nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!